La big girl, it's my baby boy ¿Sabes que nos gusta el mismo tango con Majujují? ¿Cuál? ¿Qué tiempos ha quedado? Sí, te acordas ¿No es cierto? Mi hermano ¿Qué tiempos ha quedado? ¿Qué tango, no? ¿Qué épocas? ¿Qué época? ¿Quién pudiera, no? Sí, ¿quién pudiera volver a esa época? Está fresquito, patrón, va Está muy fresca Sí, señora Lindo programa ¿Cuántos, muchos temas el día de hoy? ¿Con qué van a empezar? Mucha, mucha actualidad Y vamos a tener a la mamá de elegante Hablando acá con nosotros Ah, muy bien Así que, gran, gran programa Para saber cómo la está pasando elegante, ¿no? Exactamente Con qué es de su vida Exactamente Bueno, lo mejor, un beso grande Felicitaciones Hasta mañana Hasta mañana, buen programa Gracias, hasta mañana Bueno, buenas tardes ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted? ¿Cómo todo bien? Bienvenida ¿Bien? ¿Cómo le vas? Bueno, me alegra, me alegra Bueno, vamos a hablar de Barbie No, mentira Y está bien Yo pensé en la parte de la rosa Pero no, lo tuyo tiene más que ver a la actualidad O de Messi O de Messi Disculpenme Yo me solidarizo con mi compañera Me puse el mismo color Muy linda Muy genuflexo de mi parte Hermosa Era el que le llevaba siempre un regalo a la madre Ay, sí, sí Yo no le voy a decir que no Por favor Bueno, bienvenida Rosa, rosa, tan maravillosa Como blanca Diosa Como flor hermosa Todo me condena Ahí está Soy igual, chicas Igual Hola, la Barbie latinoamericana ¿Quién sos, Margot? ¿Quién sos? Por favor La que puede, puede O Messi Estoy más cerca de Messi Estoy más cerca de Messi Un poquito de barba Y listo Bueno, mirá Si le das esas alegrías a nuestro país Yo prefiero toda la vida Bueno, somos como los campeones del mundo Es obvio Más de seis años al aire Ininterrumpido Te pueden poner lo que quieras Bueno, vamos a empezar este programa seriamente Dale Muy seriamente Bueno, gracias Gracias a vos por estar de otro lado Vamos a dar comienzo A todas las tardes Vamos con Romy y Anotti Romy está en José C. Paz Lamentablemente una historia que se repite En nuestro programa Y vamos a ver si podemos colaborar con esta familia también Porque ellos están en la calle prácticamente Romy, ¿cómo va? Contame un poquito la historia de esta familia Maju, equipo, ¿cómo les va? Sí, la verdad es que es muy difícil esta situación Porque es una familia que está pasando un momento muy complicado Los están amenazando de que se van a quedar en la calle Con sus tres nenes Tienen dos bebés y un nene de siete años Y lo que les están diciendo es que quieren que dejen esta vivienda ¿Cuál es el conflicto, Maju? Sí Ellos vivían hace algunos meses en otro barrio Se les prendió fuego la casa Entonces vienen a vivir aquí A este lugar En la casa de la madre de Rodrigo Que es el padre de los niños Viven en un cuartito que les presta la mamá Donde hace seis meses Ya tienen su lugar La situación ahora La complicación que se da Es que el dueño de la vivienda Que es el tío de Rodrigo Exactamente El tío de Rodrigo Les pide que se vayan del lugar Que desalojen la pieza que comparten Porque comparten una piecita muy chiquita Para cinco personas Vos acá ves a la familia Que son trabajadores Que están intentando Como ellos me decían Llegar a fin de mes Que se les complica muchísimo Más con el tema del incendio Que sufrieron lamentablemente hace tres meses Entonces necesitan que su propia familia Los ayude Que espere un poco A que puedan encontrar otro trabajo Otro lugar donde vivir Pero en este momento Tengo que contarte Maju Que están viviendo escondidos Están viviendo escondidos En esta piecita que te decía recién Cinco personas Porque Nélida Que es la madre de Rodrigo Les está dando al ojo en este lugar Pero en algún momento Se va a cortar esto Y ellos no saben qué hacer Están muy desesperados Gracias Verónica Gracias Rodrigo Por acompañarnos Está Maju y el equipo escuchando Y estamos para colaborar Para ver qué podemos hacer Si este hombre puede reflexionar Hola Vero Gracias Gracias por hablar con nosotros Hola Verita Quería pedir una ayuda Porque estoy totalmente desesperada Tengo a mis tres hijos Y no quiero estar en la calle con mis hijos Son muy chiquitos tu nene ¿Qué edades tiene? Tiene un año y cinco meses Un nene de siete años Y una nena de dos años Verito Contame un poco ¿Cuál es la situación? Digo ¿Este hombre que no quiere que estén ahí ¿Es el tío de tu marido? ¿O el hermano de tu marido? Sí ¿Es el tío? No Es el tío de mi marido Claro El hermano de tu suegra Que es quien los aloja Sí Ahora ¿Cuál es la situación? Independientemente Que tampoco es manera de vivir Claramente Siempre es mejor que estar en la calle Obvio Pero digo ¿Cuál es la situación? ¿Por qué él no quiere alojarlos Hasta que ustedes puedan resolver un poco la situación? ¿O que se puedan acomodar ahí? No Pasa que él A mi marido Nunca lo quiso como sobrino Siempre hubo un conflicto entre ellos Y Yo quise pagar el alquiler acá Y nunca me dejaron Siempre me dijeron No Vos no tenés que pagar Andate No te queremos sacar Pero yo por los chicos Claro ¿Cuál es el conflicto con Rodrigo? No 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 sé Que tendrán Encontrar mi familia Conmigo Pero Así cuando uno Cuando uno Necesita Ahí está Y cuando uno Cuando ellos necesitan Vení a mulearme Uno tiene que estar muleándole Y no me da cosa decirlo Porque Es feo Viví De nuestro punto de vista ¿No? Porque Es bastante feo ¿Qué te parece? Yo tengo problemas de discapacidad Un problema En De nacimiento En el pie esbot O sea En el pie derecho Tengo pies bot Talón de Aquiles Y De la parte De lo que es La La rodilla Tengo Clavos En Platino En la pierna Y No No puedo caminar Y cada vez que quiero caminar Me agarra el frío Me hace mal Lo que es el frío Y todo eso Ahora Rodrigo ¿Podemos ver Dónde están viviendo ahora? Sí Podemos acercarnos Adentro A mí A la casita A ver también si Los podemos ayudar con algo ¿No? Sí Mientras Romy Porque sabemos que Las condiciones en este momento Maju Son muy complicadas El frío ¿No? La lluvia Sí Además chicos tan chiquitos Es una familia entera Yo quería preguntarle Romy Si vos ves ahí Si vos ves ahí Por lo menos En el rato que estuviste Si había alguna posibilidad De charla Digamos Con los otros Digamos Moradores Sí Para que puedan llegar A alguna Alguna consecuencia ¿No? ¿Pudiste? ¿Tuviste la oportunidad De charlar con ellos? Sí Intentamos hablar con Con Elida Que es digamos La La mamá La mujer que los está hospedando Aquí en esta piecita Permiso Perdónen la desprolijidad No está bien Romy Estamos en vivo Y se entiende Es muy chiquito El espacio Para que ustedes puedan ver Que aquí están viviendo Cinco personas En este lugar Están viviendo Cinco personas Escondidas prácticamente Tratando de refugiarse Del frío Maju De la intemperie De estar en la calle ¿No? Sí Ahora Lo que nos dice La familia Inélida Es que Quieren hablar Con este hombre Que se llama Alberto Sí El tema es que Si Inélida Insiste También puede quedar Ella en la calle ¿La casa de quién es Romy? Podría quedar ella en la calle Porque ella también Alquila este lugar Es de Alberto la casa Ah, la casa es de este hombre El tío De Rodrigo Claro ¿Y vive solo este hombre? Inélida alquila El problema Este hombre no vive acá Vive en otro lugar En otro barrio Ah, ni siquiera vive ahí Pero si alquila este espacio Ni siquiera vive ahí Ni siquiera vive acá Maju No O sea que su familia No es que le esté ocupando Un lugar Que igualmente Cuando alguien de la familia Necesita algo Lo mínimo que podemos hacer Es ayudar Pero digo Ni siquiera él vive ahí Claro Y aparte Maju Una cosa muy importante Ellos no es que Dijeron Bueno Venimos a vivir acá Y ya está Ellos quisieron pagar El alquiler Como está haciendo Nélida Nélida está pagando El alquiler Para poder estar En esta vivienda A su propia hermana Claro El tema El tema es que él Está como me dicen Como me dicen Rodrigo y Verónica Está como enojado Encaprichado Sería la palabra De que no quiere Que se queden acá Porque según ellos Tiene un problema Con ellos y con los chicos ¿Y cuál sería ese problema? Entonces prefiere que se vayan Que no estén en este domicilio ¿Pero cuál es el problema? Para entender ¿Con qué historia viene? Según lo que nos dicen Es como que le molestaría Sí Le molestarían los niños Según nos dicen Pero si no está bien Son tres niños muy chiquititos Ay mi amor Pero si Además no Sí bueno Pero es lo que nos comentan Sí A mí me da la sensación Viéndolo de afuera Obviamente Pensando en voz alta Que en realidad No quiere que estén En realidad La base Digo Le alquila a su propia hermana Y no quiere que esté Su sobrino ahí Con los niñitos Porque ni siquiera Él vive ahí Tampoco es que estemos Hablando de propiedades No estamos hablando Seguramente no estamos hablando De gente de muchísimo dinero No claramente Pero tampoco acepta Que le alquilen Pero o sea Si se lo alquila a la hermana Yo pienso en gente Que capaz tiene un departamento Y en lugar de alquilarlo Dentro Con lo que sería Un inmobiliar En el mercado formal Lo quiere su hermano Y dice Bueno yo esto lo tengo que alquilar Porque vivo también de eso Entonces Esa posibilidad Uno por supuesto A la familia Intenta ayudarla Ahora A mí me impacta Ver como cinco personas A todos Recién veía acá Nos impacta ver Como cinco personas Tienen que vivir escondidas En ese lugar Y por un lado Recordar Que cada vez que hablamos De los números De pobreza Romy Cuando nosotros hablamos De los números De pobreza Y los números De indigencia En la Argentina Estamos hablando de esto Son números muy macros Muchas veces Pero estamos hablando De una familia Con dos niños Que perdió su casa En un incendio Y que está viviendo En estas condiciones Eso reproduce a las claras Lo que nosotros vemos En la realidad de los números Claro Con cada historia de vida Quería preguntarle Romy Si el niño Que creo que tiene siete años Está yendo al colegio ¿Tu nene está yendo al colegio? No Por el tema Que voy a todos los colegios Y me levanto a la mañana A conseguir vacante Y nunca me dan vacante Siempre dice No, no hay vacante Vení el año que viene Y voy ¿Hace cuánto No está yendo al colegio? Hace un año Que no está yendo al colegio Por el motivo Que también perdí La documentación de él En el incendio Perdí papeles Perdí el documento De mi marido Mi documento Ahí es donde yo me pregunto Porque más allá De toda la situación familiar Digo Tenés una familia Que hoy no tiene Donde vivir Con dos niños Muy chiquitos Tres niños, perdón Chiquitos Tenés un ¿Dónde está el estado? Que hay chicos Que no están escolarizados Y tienen que estar escolarizados Que no tienen documento No puede Porque a ver Uno puede perder sus cosas En un incendio Pero ahí es donde Tiene que poder recibir la ayuda Para poder tramitarlo Nuevamente Y los chicos Tienen que estar en el colegio Es muy importante eso El tema de los documentos Romy A ver si le podés preguntar Si ellos fueron a algún lado Sí A solicitarlo Vero, claro Vero, vos ¿Pudiste ir a algún lado A pedir los documentos? Por el tema de los documentos Para poder recuperarlos Sí, fui Pero por el tema Que también Estoy acá En esta situación Nunca puedo salir Nunca puedo nada Porque si ellos Ustedes están durmiendo Acá a los cinco En este espacio Pero si ustedes ¿Y cómo te manejas? Porque acá veo que tenés Algunas cositas de comida Tenés una tele La pava No, pero todo esto No es mío Lo único que es mío Es el colchón Ahora, Verónica Y ustedes comen ahí mismo Son de mi suegra Ese lugar Es el único lugar No hay otra piecita al lado Todos ahí Y me imagino un día Que llueve Y que Con el frío ¿Qué hace ahora? Claro Y aparte, Diego Te agrego un dato Los cables Hay un tema acá Con el cableado Sí, conexiones expuestas Es muy complicado Dormir al lado Sí Es una bomba de tiempo Es complicado Para ustedes Para los bebés Para los nenes Sí Vamos a pasar para allá Así nuestro camarógrafo Puede Sí, así podemos Así pueden trabajar Tranquilos ¿Vos sabés que un detalle Que le quería preguntar a Verónica Porque ella recién decía Yo no dejo la vivienda O por lo menos No tratamos de dejarla Porque si no Que si vuelven Ya tal vez no puedan Volver a ingresar más ¿Por esto lo hacen, Verónica? Me pregunta, Diego Si por algún motivo Ustedes se están escondiendo Porque después tal vez No pueden volver a ingresar Acá a la propiedad Sí, por esa misma causa Por eso ustedes Se esconden en esta piecita O sea, la amenaza es Que si ustedes se van No vuelven más El baño se encuentra acá Si ustedes se van No vuelven más Pregunta Diego Esta sería la amenaza Sí, esto sería Y yo no quiero quedar En la calle Porque tengo a mis hijos Sí Claro Ahora Y vos me decías recién Que el baño es este ¿Este baño lo comparten, Verónica? Sí ¿Con quién lo compartís? Con mi suegra ¿Y tu suegra Vive en las mismas condiciones Que ustedes? Este es el baño Sí Sí, viven en las mismas condiciones Que nosotros Pero ella no se quiere exponer Por el tema Que si se llegan a tener hermanos También lo duchan a ella Verónica No digo amenazada Pero está bajo este tema Que podría quedar en la calle también Claro Romina Me gustaría saber Si tanto Verónica Como Rodrigo Reciben algún tipo De ayuda económica Entiendo que sin siquiera Tener la documentación No creo ¿Por discapacidad tampoco? Claro, por eso mismo Digo, lo primero Es tener la documentación Para poder empezar A ver si hay algún trámite Ayuda por discapacidad Por lo que está diciendo Estoy hablando con el RENAPER Para entender Cómo tienen que tramitar La documentación Pero lo primero Y ante todo Es acercarte A los servicios sociales Del municipio Lo primero de todo Es gestionar la documentación Porque sin el DNI No vas a poder empezar A tramitar el resto Si la discapacidad Que tiene Tiene alguna Digo, alguna resolución Con respecto A algún tipo de ayuda Que pueda recibir económica Eso también le permitiría A lo mejor Si no es ahí Alquilar en otro lugar Digo, de alguna manera Tienen que buscar ayuda Para que los contengan Y ahí en José Sepas Hay una municipalidad En algún lugar Tienen que darte ayuda Para que puedas tener La documentación necesaria Hay que hacer A lo mejor No sé Tal vez piensen Que uno se quede en la casa Mientras el otro Va a tramitar Digo, tienen que empezar También a dar ustedes Un primer paso Digo, porque la situación La verdad es que es caótica Sí Pensaron en qué podían hacer Tal vez tu mamá Pueda quedarse con los chicos O con uno de ustedes Mientras el otro trata De conseguir la documentación Sí, pero se nos hace muy imposible Por el tema que no A veces uno Así como tiene plata Sí Intenta de Demostrar bien las cosas Y Sí Si no una traba Si no, vienen y te tiran una cosa Y al final uno Nunca puede salir adelante Y todo eso Directamente Uno no puede estar manejándose Estando con los chicos En la limpieza En esto En el otro Porque es difícil Es difícil Y a mí O sea, como pareja Me cuesta por un lado Porque Lo que tengo en el pie No lo pongo de pretexto Porque yo sí tengo que salir A rebuscármela Así juntando cobre Cartón Rodrigo O ir a mulear Por dos mil pesos Seguro Seguro, Rodrigo Seguro Rodrigo, más allá de Vos nos estás respondiendo Respecto de la posibilidad De trabajar Buscar un trabajo Trabajar como limpieza Lo que te decía Lola Mi compañera Tiene que ver más con Un sistema de ayudas Que da el Estado Que no tienen que ver Con el resto De tu actividad Si vos podés trabajar o no La asignación universal por hijo La tarjeta alimentar Una pensión por discapacidad Ese sistema Está disponible Y si ustedes tienen la documentación Yo cobro la asignación Cobro alimentar De los chicos Pero con eso No llegamos No, seguramente Que no alcanza Me están preguntando Ustedes ya tenían Ustedes y los chicos Yo cobro 59 mil pesos Cobro Claro Intento buscar alquiler Pero los alquileres Se fueron a las nubes Es dificilísimo Ahora vamos a ver Cómo podemos ayudarlos Yo mientras estoy hablando Con gente del RENAPER Para entender el tema De la documentación ¿Ustedes ya tenían DNI? Ustedes y los chicos Me refiero a todo el grupo familiar O no tenían Sí, nosotros teníamos DNI Y los chicos también Sí, teníamos Bueno, con eso vamos a tratar nosotros De darles una mano Porque tenía que entender Si ya existía o no la documentación Para que la puedan tramitar Si cobra algún tipo de ayuda Evidentemente registrados están los chicos Tanto los chicos como ella Tienen que estar registrados Lo que se está necesitando Es una nueva copia de la documentación Para que también Vamos a decirlo Rodrigo también necesita ayuda Claro Digo, y evidentemente El cambio Con eso lo podemos resolver fácilmente Por lo que estoy hablando Podemos dar una mano Para ayudarlos A resolver el tema de la documentación Ahora, ahí hay cuestiones inmediatas Ahora, ¿no? Estamos viendo que hay una situación De inmediatez importante En cuanto a las necesidades Preguntarles ¿Tienen ustedes algún tipo de alias De cuenta de mercado pago? Como para que La generosidad de la gente Que siempre nos sorprende Que es increíble No es la idea de este tipo de notas Pero la verdad que uno se conmueve En una semejante situación Yo tenía la app Del Banco Nación Tenían el celular de mi prima Pero como Como el mercado pago Y el CBU Todo eso le ocupaba mucho espacio Ella me lo borró Yo cobraba a través de eso De todas maneras Pero el único mercado pago que tengo Ahora que siempre uso El de mi suegra uso Que lo haya borrado No significa que no exista más Claro, que no exista Esa cuenta sigue existiendo Habría que conseguir un teléfono celular Con memoria Y cargar los datos ahí Porque esa cuenta sigue existiendo No sé si tenías dinero en ese momento Cuando ella decide borrar la aplicación Pero tenés en cuenta que esa cuenta No, no existe No teníamos nada por el tema Que yo le dije Que la última vez que yo usaba La aplicación del Banco Provincia Va de Banco Nación Ella me hizo la orden de extracción Todo y ya borró la aplicación Y Verónica Vos no decías que tu suegra Sí tiene mercado pago Sí Y hay forma de conseguir esa cuenta Ella sí que usa que siempre me los presta Él fue a buscar algo Capaz fue a buscar eso Claro, porque Rodrigo va a ver si puede abrir la cuenta Que ya estaba anteriormente Esta cuenta que menciona Verónica Sí O tener el acceso a la suegra Romy Romy, mientras Rodrigo abre Esta cuenta Sí Mientras Rodrigo abre Yo lo que te voy a pedir después Es que vos te quedes con el teléfono de ellos Así los contactamos Porque a mí ya me confirmó la gente de Reina Perc Que les podés O sea, la verdad que siempre que uno se acerca Sí, siempre responde Puede resolverlo Sí, siempre Es un caso muy complicado Entonces la idea es poder darles una mano Y vamos a poder resolver el tema de los DNI Para que ellos puedan tramitar cualquier otra cosa Si uno quiere ir a alquilar Necesita un DNI Incribir a los chicos en el colegio Viste que siempre es para mí Lo fundamental Así que bueno Gracias por darnos una mano para resolver eso Quédate un teléfono Romy, por favor Romy, quería indagar un poco más Sí, sí Ahí le voy a pasar el alias a la producción Mientras tanto Dale Quería indagar un poco más en la vida de Rodrigo A ver, poneme Esele un poquito más ahí, por favor Gracias Él recién decía Yo voy a mulear Si puedo Por mil pesos por día O lo que sea Quería preguntarle un poco Primero ¿Qué edad tiene? Después Si alguna vez tuvo un trabajo formal Y tratar de conocer un poco más ¿Qué sabe hacer? ¿Cómo se le puede dar una mano tal vez con un laburo? Sí Nos pregunta Diego Porque justo se le salió el retorno ¿Cómo podemos ayudarte con tu trabajo? ¿Qué es lo que vos sabés hacer? ¿Qué es lo que estuviste haciendo últimamente Para ganar algo de dinero? Porque sabemos por supuesto De tu discapacidad ¿Cómo te podemos ayudar? A mí lo que más me gusta Es ingeniería Sí Electrónica Carpintería ¿Qué podés hacer de eso? Carpintería ¿Vos te das maño? Sí Sí Lo que es carpintería Sí Rodrigo Ubicanos más o menos En qué parte de José Sepá están Digo Para que vayan a desayunar O a comer O a ver si hay alguien No sé si hay alguna parroquia cerca Si ustedes conocen a alguien Que los pueda acercar Y desde también Desde las parroquias Suele haber bastante ayuda Porque por lo general Hay mucha orientación Claro En realidad tendría que haber Algún asistente social de la zona Que se acercara al lugar Y que pudiera Lo primero Escribir a los chicos en el colegio Y asegurarse de que los chicos Tienen la contención escolar Que necesitan Mientras los padres Tratan de reubicarse ¿No? Ya sé que todos son así Como muy Y es difícil Es difícil Porque a veces pasa también No sé si opinas vos lo mismo Noe Pero me parece que a veces Pasa también Porque la gente no conoce No conoce el camino Y cuando la gente No conoce el camino Y dado que ellos Lo están diciendo En un programa de televisión Alguien de los servicios sociales Tendría que acercarse Lo primero Para contener a los chicos Eso para empezar Porque tienen que cumplirse Los derechos de los chicos Lo primero Y segundo Ayudar a esta familia Que tenga su documentación Como corresponde Eso implica Los papeles necesarios Para poderse registrar En un colegio No decir No tengo vacante Lo de no tengo vacante A estas alturas de feria Como dirían en mi pueblo Es vergonzoso Es vergonzoso El no tengo vacante ¿Sabes por qué Lola Das en un punto Muy importante? Porque siempre estamos pidiendo Que el Estado Haga más de lo que ya hace Que debería Pero en este caso Lo mínimo indispensable El Estado ya lo está haciendo Y lo que está pasando Es que esta familia No tiene acceso No está pudiendo llegar No está pudiendo llegar Cuando no puede llegar Tiene que haber un profesional De los servicios sociales Que se acerque a la familia Y le explique cómo hacer Le explique qué hacer Es que la pobreza La marginación Todo esto se va como Acumulando en capas Tal vez la infancia De estos chicos Que son muy jóvenes Haya sido Tal vez así De esa forma Y ellos Hay un momento En el que te acostumbras A ese no constante Se acostumbran No han visto Tal vez otra cosa Yo creo ahí veía Trataba de encontrar Una imagen De una mesa servida Con cuatro sillas Cinco sillas Es imposible O sea Imaginate que estamos hablando De todo Que no tiene ni un cubierto Para comer O sea No hay ni lo básico No hay ni lo básico Estamos hablando de Si cualquiera de nosotros No consigue vacante Que es una realidad La dificultad de las vacantes En esta casa Lo que tenemos El colchón Y ropa Lo único que tenemos Después de todo Lo otro La cocina Nos presta mi suegra Yo veo que acá Tenés un mueble Este mueble Donde tenés algunas cositas Con esto podés cocinar ¿Cómo se manejan En ese sentido? A veces mi prima Que trabaja En un geriátrico Siempre me trae Mercadería Me trae leche Para los chicos Pero O sea que de acá Lo único que es de ustedes Es este colchón Este colchón Que comparten Entre cinco personas Sí Es el único colchón Que tenemos Lo único Es muy complicada Maju La situación Realmente Es una familia Que necesita Ayuda Urgente Urgente Porque estos niños También No la están pasando bien El frío Dormir todos juntos En un espacio Muy reducido Porque les comento Yo que estoy acá adentro Es muy pequeño el espacio Les quería comentar eso Digo Los cables También están Están por encima Es una situación Muy peligrosa Al lado De por sí Entrar ya es complicado Porque la puerta Sí Les mostramos de nuevo El baño Que estábamos recién ahí A ver Podemos mostrar un poco El tema del baño ¿Y cómo se organizan con el baño? O sea Tenés que salir Sí Tenés que salir Sale uno Y tiene que entrar el otro Y así cuando Estamos casi todos Pero tienen que salir De la habitación ustedes Para poder ingresar al baño Llueve Hace frío Lo que pasa que es Un poco Lo que uno imagina Es el desamparo Y es La cantidad De personas Y de familias Que están así Que son absolutamente Invisibles Para el Estado Digo Esta familia Fuera del sistema Completamente Totalmente No están ni cerca Nunca estuvieron Ni cerca de estar dentro No están ni cerca Si es que alguna vez Pertenecieron Y esto pasa A 45 minutos Del obelisco No es que estamos En una provincia Y pasa en muchos puntos Con urbanos Ciudad de Buenos Aires Donde vos lo veas Lo podés ver Abajo de una autopista Digamos Tampoco es que Lamentablemente Estas condiciones Y un poco me parece Maju Esto va más allá Yo creo De las historias Que se entrecruzan Por eso Me parece Que acá lo interesante También era preguntarle A Verónica Cómo fue En definitiva También su infancia Donde ella se cría Alguna vez Tuvo un trabajo Alguna vez Pudo hacer algo Verónica Contanos Si Yo donde trabajaba En la feria De José Pá Vendiendo ropa Pero Como ahora tengo A los chicos Se me hace complicado Claro Más que yo A mis hijos No se los dejo Más o menos Con nadie Porque son mis hijas A mí se me falleció Una hija Hace cuatro años Y por muerte súbica De muy bebé De verdad estoy Muy devastada Llamar este tema Que estoy a punto De quedarme en la calle Sí, es demasiado No, es un montón El tema Verónica Es que Yo veo que Están en una encrucijada En donde Quieren ir al colegio No se puede Porque no hay documentos Quieren Quisieran poder trabajar Ella no puede Porque Digamos Tiene que criar a los chicos Él no puede Porque tiene Algunas cuestiones En términos físicos A ver Me quiero sumar A lo que decís Creo que Es eso Pero que en realidad Es un poco más profundo Y tiene que ver Con lo que planteaba Hace un ratito Diego Tiene que ver con años De esto Y que uno se acostumbra Lamentablemente Al no Y a ser invisible Porque Uno puede perder Un documento Y sabe cómo ir a tramitarlo Si a vos No te dan vacante Para tus hijos En el colegio Vas a zapatear Hasta que consigas Esa vacante Cuando te han dejado De lado Toda la vida Cuando vos tenés 50 capas de invisibilidad Sobre tu vida Y bueno Es lo lógico Que no haya vacante No solamente Pero a lo mejor Ellos no tienen ganas De estar acostumbrados Porque a lo mejor Se necesitan el impulso Para salir Y para romper esas capas Bueno pasa que es agotador O sea es agotador Porque imaginate No sé Les quiero preguntar Cómo lo viven Cuando hay alguna situación De salud Bueno recién contabas La pérdida de tu hija Pero o sea Esto es todos los días Esto es con el colegio Pero también es con las cosas De salud Y es con tener un servicio Y es Con poder Abrigar a tus hijos En invierno A ver Verónica Contanos Lo vivo caótico Porque Mis hijos No tienen ni siquiera Media La media que tengo La gente me la regala Porque comprarle ropa Es imposible Imposible Con lo que yo cobro Con asignación ¿Y qué comieron anoche Por ejemplo? O hoy En el día Anoche comimos Polenta Con tuco Hecho de salchicha Lo único que A veces tenemos A veces hacemos Fideos Hacemos algo Para los chicos Siempre estamos No alcanza A los chicos Le dan de comer A los chicos Y a ustedes No les ha tocado Vivir esa situación A veces los chicos Comen y nosotros Tomamos mate A veces ni mate Porque ni para el azúcar Tenemos Vamos a recordar Mientras estamos hablando Todo el tiempo ¿No? Maju El alias Que lo tenemos En pantalla Es Nelly De Mancuello 1977 Para colaborar Con esta familia Que bueno Hay días Que los padres Toman mate Pero tiene que ser El motor De impulso Para que Esta gente De alguna manera Pueda Comenzar a Como te decía yo Romper las capas De invisibilidad No quita la responsabilidad Del Estado En ayudar a esta gente Exacto A ver ¿Por qué uno puede Tomar esto Como bueno Vamos a ayudar ¿Y qué le solucionamos? No, no Solucionamos una cuestión Básica De momento Algo de urgencia Tiene que servir El día El día Tal vez dos días Te dio una semana Esto David Me parece que va más allá Por eso le quería preguntar A Verónica Si pudo También a este chico Si pudieron ir al colegio Si están Si pudieron educarse ¿Vos Verónica ¿Hasta cuándo Lograste llegar al colegio? ¿O lograste Terminar el colegio? Yo Yo estuve Hasta el cuarto De la secundaria Si Estuve yendo Estuviste yendo Y después no pudiste Terminar el secundario Por motivo de peleas Familiarias Siempre tuve que dejar El colegio Mi papá se me falleció Mi mamá también Toda la familia De mi padre Se me pusieron Toda en contra Son miles De situaciones Por ser La Un suponer La preferida Sí Verónica Rodrigo Gracias por estar Con nosotros Yo te voy a Voy a dejar También para nuestros Televidentes 11 53 40 11 57 Digo a ver si Alguien se puede Comunicar Y darnos una guía O O ayudar A esta familia Para que pueda Acaba de llegar Alberto Sí Está bien Está bien Alberto ¿Podemos hablar Con usted? Bueno Salimos Salimos Pero ¿Podemos hablar Con usted? Bueno Esperá Esperá No le No le Está bien Pero pará Pará Vamos a hablar bien Vamos a hablar Está bien Pero vamos a hablar bien Esperá que le saco el retorno Que tienen el retorno puesto Pero no No se peleen No se peleen Porque Sí Voy a sacarle el retorno Ay chicos Vení Alberto 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 Vamos a hablar afuera Vamos a hablar afuera Queremos entender Qué es lo que está pasando Para ayudar Vení vení Me voy para afuera Sí, sí Me voy Me voy Pero decime No, no me puedo No te estoy mostrando No te estoy mostrando ¿Sabés lo que pasa? Sí Este es el primer Sobrino de mi Nosotros le dimos mil oportunidades Sí Sí, sí, sí Está bien A mi casa Yo tengo dos hijas Sí Él toda la vida Ha pasado amenazándonos En este barrio Tienen problemas Con todos los vecinos Ellos Ellos No, él tiene problemas Con todos los vecinos Rodrigo Sí, él está loco Con todo el mundo Con todo el mundo Se pelea en el barrio Nosotros le dimos mil oportunidades Él duerme hasta las dos de la mañana Hasta las dos de la tarde duerme Ninguno Porque no van a trabajar Que vayan a trabajar Yo a las siete de la mañana Me voy a laburar Tengo dos hijas que mantener ¿Qué no sé? Bueno, pero no se peleen Hay niños Hay niños de por medio Hay niños de por medio Vamos a hablar bien Vamos a hablar bien Vamos a hablar bien Alberto, ¿podemos hablar con vos? Cuidado la nena Cuidado la nena Alberto, ¿podremos hablar un segundo con vos? ¿Qué quiere saber? No, queremos saber cuál es la situación A ver si podemos ayudar ¿Cuál es la situación? ¿Quiere vivir de arriba? De arriba no se vive en ningún lado Esto es mío Tengo papeles, tengo todo Pero vos sabías que ellos están En una situación complicada Por el tema del incendio Yo trabajo Yo trabajo siempre Ayudemos a que no le grite así Porque hay nenes Hay nenes Que no le grite así Alberto, hablemos Hablemos bien, Alberto Alberto No, nosotros queremos ayudar No nos estamos prestando Ellos necesitan ayuda No, no, Rodrigo No, no, Rodrigo No, no, Rodrigo No, no, no No, no, no No, a ver ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No, se quieren pelear a las niñas Rodrigo y Alberto Nos vamos a correr un poco del lugar Porque no es la idea La verdad que no es la idea A ver, acá hay una situación De por medio Más justo Estaría bueno poder hablar con Alberto Porque no llamamos a la policía Porque también si nos vamos de ahí Eso se puede pensar más Tratemos de llamar a la policía Porque hay chicos De alguna manera La producción se puede comunicar con la policía Y también Si está habiendo violencia Y puede pasar otra cosa que no queremos Lo que no quiero que suceda es Si nosotros retiramos las cámaras Que esto sea peor Claro ¿No? Entonces me da la sensación Romy, no sé Digo, lamento Romy La situación que estás pasando Me da la sensación Que si nosotros nos vamos Esto va a ser peor Y es lo que queremos evitar Sí Romy A ver si la producción puede llamar Nosotros estamos llamando a la policía A ver Romy Estamos llamando a la policía Por experiencia sería bueno A ver, que nos alejemos lo más posible Pero estemos mostrando lo que está pasando Porque básicamente Acá estamos hablando de una situación Que puede terminar muchas veces en cualquier cosa Algo que no queremos para nada Pero también somos la garantía Para que ahí la cosa no pase a mayores Porque imaginate si la cámara se apaga Y tal vez Bueno, toda esta gente decide hacer otra cosa A ver Romy, sí Sí, Romy Sí, los acaban de echar de la casa Ah, los acaban de echar Acaban de echar de la casa No los dejan ingresar A Rodrigo A los nenes A Verónica No los dejan entrar Le cerraron la puerta La nena está llorando Me pone muy mal Que haya nenes en el medio Y que se quieran pegar con nenes en el medio Realmente Es angustiante Porque están llorando los nenes Es terrible la situación que tienen que vivir Romy Ellos acaban de quedar en la calle No los dejan ingresar Romy Seamos funcionales Porque la situación ya está muy complicada Es una situación de fondo tan profunda Tan profunda Que en vez de llamar a la policía Para evitar que se peleen Porque a lo mejor ya no hay necesidad Llamemos a la policía Para que se pueda hacer Una denuncia de esta situación Y esta gente Independientemente si después no trabaja Eso será un tema Un resorte Que es importante Porque es verdad También no se puede estar sin trabajar A ver, espere Pero por lo menos para que esta gente La puedan cobijar Sí, esperame un segundo Espérame, a ver Romy Sí Verónica quiere Verónica quiere hablar Quiere ponerse retorno Ustedes recién vieron a una mujer Que bueno Que estaba a los gritos Y a los empujones Vos me decías Que esta mujer ¿Qué fue lo que sucedió con ella? Esta mujer envenenaba A la abuela de mi marido Para que hace con todo lo que tiene Es una yegua Mi marido jamás Lo fue a amenazar en la casa Nunca fue Hablan una cosa Porque no saben qué hablar ¿Esta mujer es la pareja de Alberto? Sí ¿Los echó ahora Verónica? ¿Qué les dijo? ¿Les sacó todo? ¿Que se vayan? Y ahora quedé prácticamente ya en la calle Sí Lo que pasa es que hay una situación No, no, ni siquiera me dejan sacar mis cosas Tengo mis cosas Tengo mis poquitas cosas que tengo en la casa Acá hay una situación también Que la casa es de este hombre Y de su pareja Pero hay una persona que paga un alquiler No, no nos olvidemos de esto La mamá La mamá de Rodrigo paga un alquiler Y hay un derecho A la propiedad privada Cuando uno paga un alquiler Entonces la madre tiene ciertos derechos Digo, no es tan simple echarlos Porque si hay una persona Que está pagando un alquiler Y esa persona que paga el alquiler Los quiere tener ahí Está en su derecho Porque paga un alquiler Es como que Maju Vos me quieras dejar Sí, pero es la madre Es la madre En este caso son ellos dos Maju No importa No importa Si vos te alquilás Yo no voy a tener un huésped Pero ellos no viven con la mamá La mamá tiene otra pieza al lado La pieza que tienen ellos Otra habitación Y además es una cuestión de palabra Que también puede decir Que la madre está usurpando Se alquila por toda la... No, no, la mamá alquila Solo una pieza La mamá alquila una pieza Que esta familia no está ahí Sino que está al lado Igual no es una punciada necesaria Con la gente que son los dueños del lugar O dicen serlo Porque esta gente Ahora que sí está en la calle Que sí está en la calle Necesita que hoy Y en estos días Poder tener un lugar Donde estos chicos La puedan pasar mejor Por eso digo En vez de llamar a la policía Para evitar el tema de la pelea A ver si realmente Los pueden guiar Y los pueden llevar a un lugar Por lo menos Para que estén refugiados Si quieren los oriente Alberto dice Tener la documentación del lugar Dice que tiene todos los papeles Acusa a Rodrigo De estar relacionado Digo Es consumidor Digo Porque poco menos Que dijo eso ¿No? Que no trabaja Porque se la pasa consumiendo ¿Eso es así, Verónica? No, no se la pasa consumiendo Es totalmente mentira No, durmiendo No, sí, pero durmiendo Porque decía que estaba fumando Hasta las dos de la mañana Entonces Mi marido no consume El único vicio Que podamos llegar a tener nosotros Es el cigarrillo Lo único Bueno, independientemente de eso No deja de ser personal Otra cosa es que tenga un tema de adicción Y eso esté relacionado Con que no trabaja Lo digo por la acusación De Roberto Que entró a los gritos Acusándolo de eso Que vaya a trabajar Que vaya a trabajar Esa era la acusación Y los gritos que iban dando ¿No, Romina? Vos que estabas ahí Contanos cómo fue exactamente Pero lo que vimos nosotros fue eso Y ahora Y ahora, Lola Ahora Eso les quería agregar Digo Siguen discutiendo Amenazándose Repito Hay chicos de por medio Gritos desde adentro de la casa Nosotros ya llamamos a la policía Que espero que llegue rápido, Romi ¿No? Ya estamos llamando a nosotros Ya llamamos Sí, sí, por favor Ahora Más allá de las acusaciones cruzadas Que la verdad A mí En esta instancia Me dan un poco lo mismo Porque nosotros no somos La justicia No, a mí no, ¿sabes por qué? Porque sería una persona con adicciones Perdóname Chicos Digo Más allá de eso Siempre está la posición de uno La posición del otro Hay tres chicos Y hay tres chicos Que hoy a la noche No tienen dónde dormir Ni comer Y ahí ni comer Entonces Más allá de los grandes Y de los problemas entre los grandes Y de eso Alguien tiene que aparecer Y decir Dónde van a dormir Esos tres niños Hoy a la noche Porque hay tres chicos Que no están yendo a la escuela Que no están teniendo La atención médica Que tienen que tener Que no sabemos cómo están Con sus vacunas Que no están comiendo todos los días Y que hoy no tienen un techo Entonces Más allá de la discusión Entre los adultos Que alguien aparezca Y diga Dónde duermen esos pibes Hoy a la noche Bueno Es que justamente La situación Si vos tenés Uno de los adultos Con adicciones Y una mamá sola Que no tiene cómo mantenerse Con tres nenes Es más posible Que una juez de menores Intervenga Y le dé un lugar Donde cobijarse a la mamá Con los tres nenes ¿Me explico? Si hay toda una familia En la casa También tienen que intervenir Y tienen que poder ir A algún refugio O a algún lugar Donde esos chicos duerman hoy Pero como vos bien dices La prioridad primero Es los chicos Entonces Ante una situación así Digo Ponerle que fuera cierto Lo que dice Roberto Hay más posibilidades De que un juez Te doy bola No sé Acá tenemos todos los días Casos de mamás desesperadas Porque sus hijos Son adictos Y nadie les da ni sin O sea Es de una desidia Y de una invisibilización De la gente Totalmente de acuerdo Totalmente de acuerdo Demasiado profundo el tema A ver Rodrigo Ahí volvió Rodrigo Sí Sí Lo sumamos a Rodrigo Para consultarle Esto que decía Lola De que Alberto Dice que vos Dormís hasta tarde Y que sos consumidor ¿Esto es real? No No es verdad Es totalmente mentira Es mentira esto Es mentira Encima de consumidores Ellos son los que consumen En la casa de mi abuela Que bien que Gracias a lo que fue mi abuela Que ellos tienen El lugar de mi abuela La envenenaban La comida La golpeaban Le hacían Cada cosa Y así me vienen A tratar De lo peor a mí Sabiendo que yo tuve Con mis mejores tías Que la que más estuvieron A los últimos momentos De mi abuela Yo fui el que estuvo También ahí Cuidándole a mi abuela Y así Con un par de primos Me agarré Y me querían pegar Todo por pensar Que yo le estaba Diciendo cosas a mi abuela Nada que ver Le quiero hacer una pregunta Tati Rodrigo Ustedes nos contaron Antes que ustedes Se ofrecieron a pagar Un alquiler Por esa habitación Y él dice Que él les quiere Cobrar un alquiler Pero que ustedes Nunca quisieron pagar ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿Hay una diferencia En el monto Que él pretende cobrar? ¿O qué es lo que pasa? ¿El otro nene dónde está? Tati, perdón Le podés repetir Justo pasaba un camión Romy, perdón Falta un niño Había un niñito adentro El otro nene Está acá con la bici Está acá Está acá con nosotros Enfrente con la bici Repetimos entonces La pregunta Romy Lo que decíamos era Mientras charlábamos Al principio de la nota Rodrigo Ustedes nos dijeron Que ustedes estaban dispuestos A pagar el alquiler Pero que ellos De forma caprichosa No querían permitirlo Ellos recién cuando llegaron Más allá de la violencia Planteaban que ellos Les quisieron cobrar alquiler Y que ustedes no están Dispuestos a pagar ¿Qué es lo que pasa ahí? ¿No se ponen de acuerdo En el monto? Porque tal vez Si es un tema De negociación Acá recién me estoy enterando Que supuestamente Supuestamente dice mi tía Que yo la amenacé A su hija En ningún momento Ni me acuerdo tampoco Porque yo no No mato ni una mosca Soy excelente persona Siempre le vine a moliar A este chabón Como es así Mi tío No sé Ok, pero pareciera Va a ser un tema de dinero Porque él lo que dice Rodrigo Es que vos querés Todo de arriba Y que no querés pagar Entonces ¿Cuánto es que ellos Pretenden cobrar Por esa habitación? A ver si podemos Organizar Lo inmediato Para que haya un techo ¿Cuánta plata quieren ellos Rodrigo? ¿Cuánta plata quieren Porque ustedes estén ahí? No, pero no Están empecinados Que yo no quiero Que ellos no quieren Que yo esté Por más que pagues Hay una situación Que en este caso Es lo que está pasando Ellos no los quieren Y no los van a dejar entrar No los van a querer Bueno, los recién decían Que es un tema de plata Que ellos no quieren pagar Porque son vagos Estoy en unas ciertas acusaciones Digo, acá hay otra situación Que me parece que es Bueno, este lugar No está disponible No lo estuvo nunca Y ahora mucho menos Es De qué manera Podemos acercar A Rodrigo y a Verónica Para que alguien Les dé un refugio Les dé una ayuda Digo, esta casa Y con todo el derecho Del mundo Este hombre No tiene por qué Alojarlos tampoco Ni por plata O sin plata Hay una cuestión Que si la casa es de él Él puede decidir Quién se queda Y quién no Digo, más allá De que uno pueda estar De acuerdo o no Y uno puede decir Con la decisión familiar Que loco Tu propia familia Te saque de su casa Son principios y valores De cada familia Claro, están a su derecho ahora Sí, la verdad La situación es ¿Qué es lo que hacemos ahora? Digo, de qué manera Podemos ayudar a esta familia Para que puedan empezar A estar adentro de un sistema Lo primero Cuando llegue la policía Es que le permita sacar Las pocas cosas que tienen Por lo pronto Está llegando El comando De patrulla En alguna bolsa O en algo Como para recuperar Lo poco que tienen Eso es lo primero Digo, así De una En cuanto llegue la policía Recuperar Las tres cosas que tienen Eso es lo primero ¿Sabes que también me preocupa? ¿Qué va a pasar con Con la mamá? Porque calculo que Tal y como les advirtió Que ella no se quería meter Por si quedaba Ya también fuera Claro, porque no quiere ser desalojada Claro, ahora lo que me preocupa Es que además de ellos Roberto decide echar a la mamá Claro, que no se quede la mamá Sin casa Vos pudiste hablar con tu mamá En este ratito En estas cosas que pasaron Pudiste mandarle un mensaje Hablar con ella ¿Dónde está tu mamá En este momento? Está adentro ¿Está adentro? Si son así A mí siempre Siempre me hicieron Las mil y una Ahora, Rodrigo ¿Qué era lo que ellos Te decían a vos? ¿En este año mayor? Sí ¿Qué era lo que ellos Te decían a vos? Te recriminan Perdóname Sí, sí, Romy Cuando ustedes Cuando ustedes me digan Me muevo Porque Alberto acaba de salir A decirme que quiere hablar con nosotros Perfecto A ver si podemos Sí, si hablamos civilizadamente Y pacíficamente Si podemos cruzar Romy Que ellos se queden ahí Para que no vuelva a haber un conflicto Quédense acá Cuidado con la nena De todas maneras Déjame decirte, Maju Que hemos llamado Al comando de patrulla De José C. Paz Que se comprometieron Para mandar un patrullero Y además hablamos al 911 Así que Digamos La policía De un momento a otro Debería estar por llegar ¿Podés acercarte? Porque recordemos Hace minutos Hubo ahí una situación Muy complicada Perdón No te quiero Querés Hubo golpes De un lado y de otro Y a ver ahora Si podemos tener la palabra Ya de Te ponemos en contacto Con Maju Y con todo el equipo Para que Bueno, yo te pregunto Está bien Yo te pregunto Contame ¿Qué es lo que está pasando? ¿Cuál es la situación? Lo que está pasando Casi Yo le perdí el lugar A mi hermana Y ella le dio un lugar Pero chicos Este es problemático Si Todo el lado donde va Tiene problemas Y yo no lo puedo Yo no soy el padre Soy el tío Hasta por ir nomás ¿Cuál es tu relación Con él? Porque él dice que No hay relación Tengo calcular De 100 sobrinos No hay relación Pero vos sos consciente De que Bueno, él nos decía Que están en la calle Por el tema Que se les quemó la casa Supuestamente Es discapacitado Porque no se hace La pensión de discapacidad Es sencillo No hay que Yo vivo laburando Yo laburo para el municipio De San Miguel Me levanto todos los días A las 6 de la mañana Vivo trabajando Para poder hacer algo Para el futuro Porque donde yo estoy Es prestado Y lo de la casa De mi abuela Viva una de mi hermana Viva Carma De lo que habla Esto es pavada Entonces No está Me parece raro Que se presten ustedes Para esto Es poco serio Cualquier cosa Que ustedes le quieran preguntar Me lo trasladan Y le decimos a Alberto No, ahorita No es ¿Ve? Sí Sí, Maju, decime No, lo que quiero explicarle Alberto No nos estamos uniendo A ninguna situación Nosotros fuimos a cubrir Un pedido Que nos hizo esta gente Desconociendo absolutamente Cuál es el trasfondo Y sobre todo Porque hay 3 chicos Se lo voy a trasladar Porque no tiene retorno No quiere que le pongamos retorno Nosotros venimos hasta acá Porque nos llega Esta información De que hay una familia Que está por ser desalojada Con 3 menores Y bueno Es muy preocupante Para nosotros Por eso queremos hablar Con usted Para que nos cuente Cuál es la situación Ya que hablamos con ellos Y tenemos su testimonio Me parece perfecto Que usted nos pueda contar La casa que yo quiero terminar Donde estoy viviendo Yo he prestado No es mía O sea, tiene intenciones De venir a vivir acá usted Acá, sí Como mi hermano No andaba bien Bueno, ¿eh? Está bien Por eso le preguntamos Para que nos pueda decir Es así Por eso Igual yo no estoy pidiendo Esto es mío No, no, claro No es algo Este espacio Este terreno es de usted Es mío Y acá no es No son fiscales No son baldíos Esto tiene papel Que tiene los papeles Los papeles que corresponden Ahora, Romy Pregúntale, Roberto La hermana paga alquiler ¿Vos le hiciste un espacio Durante cuatro meses? Le viene diciendo Sí, el cinco me voy El 16 me voy El cinco me voy El 16 me voy Y ya pasaron cuatro meses ¿Me entiendes? Claro Como que intentaste aguantar Lo más posible Más no se puede Yo vivo trabajando Mi señor trabaja Sale también Todo el día trabajando ¿Y Nélida te paga un alquiler? No, convenimos algo Pero no es Pero un dinero No es un alquiler No es un alquiler Porque yo le pido 15 mil pesos Y 15 mil pesos no es un alquiler Bueno, es el alquiler que acordaron A mí me sirve Porque yo puedo ir Ir adelantando las cosas También acá Para que ellos también Estén un poco más con Porque la idea mía Es tratar de terminar Y venirme Venirte vos a vivir Claro Ahora, Romy ¿Están ellos? No, no Igual yo no tengo problema Que estén ellos Sí, Maju, te escucho Romy Segundo que me está preguntando Maju, ya te traslado Lo que le quería Preguntale a Alberto Ya que él trabaja en el municipio Sí Si él tiene alguna posibilidad De ayudar a su sobrino Aunque sea por última vez Para ver si los pueden orientar Para tramitar la pensión Si hay alguien en el municipio A lo mejor que tenga buena onda O que pueda guiar a esta familia Para ver qué es lo que puede hacer Y así despegar él también Que está implicado emocionalmente De una forma negativa Que también pueda despegar de eso Aunque sea por última vez Claro Me pregunta Maju Si vos tenés la posibilidad Ya que trabajás en el municipio De ayudarlo por última vez A tu sobrino Yo soy un empleado Claro, pero tal vez Acercarle la información Cuando se quiere ir hoy Después no se va ahí Es sencillo Buscarle algún trámite Que pueda hacer Puede hacer el trámite De su derecha Pero facilitarse el odio Porque yo no soy No, bueno, pero como familiar Digo, ¿no? No, no tengo No está al alcance mío Claro Darle una mano Porque están muy solos los chicos Eso ya le di una mano Tiene el padre, tiene la madre Se maneja Pero ellos no los están ayudando Porque hay problemas Esto desfila toda la semana Perguntarle bien el patrullero Todas las semanas Desfila el patrullero Acaba de llegar la policía Maju En este momento Sí, a ver Se acaban de acercar Lamentablemente sigue gritando Si uno escucha Toda la semana Vos decís que es así Parece que mi señora Tengo dos nenas Dejé un bebé en casa Para venir ¿Por qué todas las semanas Es así? ¿Qué es lo que pasa puntualmente? Y que se da el quilombo Con los vecinos Se pelea con todos Pregúntale a los vecinos Se pelea con este vecino Se pelea con él Se pelea con todo Y acá la gente también Me está diciendo Que él no los quiere acá Entonces, ¿cómo hago yo? ¿Vos tenés la información De que él supuestamente consume? ¿Esto es real? Bueno, acá tenés plantas Acá atrás sí Una plantita chiquita Que plantan ellos Porque yo no estoy acá Yo no vivo acá Y bueno, entonces ¿Cómo no tenés? Para tus vicios tenés Entonces, no Es una joda Yo vivo trabajando Cuando yo no tomo alcohol No fumo Puedo preguntar a mis compañeros ¿Qué clase de personas son? Entonces, me da bronca Esto me da bronca Lo ayudé cuatro meses Y me está poniendo acá Como que yo fuera ¿Me entiendes? Y yo estoy haciendo mi casa Para venirme a vivir acá A mí a veces Yo a los jefes Los vuelvo locos Para que me bajen algo Que me ayuden con algo Y la situación no está Es muy complicada, Maju La situación de los dos lados Ahora vemos que la policía Está hablando con Verónica También con Rodrigo Porque bueno Están los niños de por medio Es terrible Los chicos ya los conocen Ah, ya los conocen estos policías Vos decís que ya se conocen La otra vez que me hizo Se me metió en una pieza Un cable Se quedó alrededor en el cuello Y se enchufó Y dice, me muero acá ¿Qué hago yo? ¿Cómo se enchufó? ¿Qué se dio electricidad? ¿Romi? ¿Cómo que se enchufó? ¿En qué sentido? ¿Se quería dar electricidad? Sí, se dio electricidad Se dio electricidad Se puso un cazón al pegado Se lo ató en el cuello Y lo enchufó Yo no quiero tampoco Que se me mate acá adentro Yo no le puedo ayudar La situación Yo tengo 100 sobrinos Si tenés que ser sobrinos Sí, Maju Es terrible la situación La situación de Alberto también Ahora escuchando la otra campana También es absolutamente entendible El trabajo Sí, es comprensible Pero no se puede echar a la calle A menores de edad Maju, le pongo el retorno a Alberto Que va a hablar con vos Que me dice que te quiere hablar Hola, Alberto Ahí te escucha Maju Hola, Alberto, gracias Parece un chiste esto, ¿no? Yo siempre viéndolo a ustedes por tele No, mi amor No, a ver No, entiendo Alberto Yo entiendo la situación Sí, no, mi señora se compuso Yo también tengo un bebé en casa Claro Escuchándote hablar Y tratando de comprender Obviamente Es entendible tu situación, Alberto Nosotros Yo lo que quiero que te quede en claro Sí Es que estamos tratando de entender Nadie está juzgándote Nadie te está culpando de nada Estamos tratando de entender Nosotros fuimos con nuestra cámara Porque esta familia solicitó Que le fuéramos a dar una mano Y ahora nos encontramos con otra situación Que por lo que vos relatás Es absolutamente opuesta A la historia que nosotros teníamos Sí, porque yo lo aguanté cuatro meses Yo más no puedo Más no puedo, sinceramente Yo quiero terminarlo para mí Yo quiero poner una cerámica Para ir arreglando la casa Para mí Mis compañeros también saben Los que trabajan conmigo Que estoy luchando para terminar mi casa Y venirme para acá Porque donde yo vivo No se gasta más Claro Es todo un tema Pero yo quiero que se pongan a mi lugar Lo que pasa es que a veces Le di ya, lo ayudé Yo más no puedo Vos que estás construyendo tu casa Yo no comerí con él Ni un alquiler No, está bien Tampoco es tu obligación, Alberto Porque acá también Es una cuestión de Exactamente Uno ayuda hasta donde puede Porque tampoco Alberto, vos sos un laburante Con tu mujer Y tenés tus hijos Y tampoco uno puede dar más De lo que puede No, hay un límite También hay un límite Toda la inversión que él está haciendo Con el esfuerzo de su trabajo Tanto él como la mujer Es para construir este lugar Para tener su casa Y no tener que pagar Donde está pagando ahora Quiero decir Hoy en día La situación habitacional en el país Es tan dramática Que uno Ahorrarte el alquiler O ahorrarte el lugar Donde él dice que está de prestado Pero le pasará la misma situación Que le pasa al sobrino Que en algún momento El que lo tiene de prestado Le va a decir Bueno, hasta acá llegó mi amor Te tenés que ir Vos, tu mujer y tus dos hijas Evidentemente Le está construyendo una casa ahí Exactamente Vos hiciste un favor Por un mes Y un mes se terminó Convirtiendo en cuatro Sí, no funcionó Yo lamento comunicarle A Lola Y a Alberto Que si Esa familia Que está afuera Que tiene sus cosas adentro Que son La demostración De que estaban viviendo ahí Y tienen tres menores de edad Hacen una denuncia Vos Alberto Por lo menos En el corto plazo No lo podés sacar Yo no digo Que esté bien o esté mal No, no tiene nada Tampoco estaba diciendo Que estuviera bien o mal Sí, sí, pero no tiene nada Describiendo Te muestro que no tiene nada adentro Porque dice A ver, la situación Esa que desalojar familias Con niños en Argentina Así sean usurpadas Las propiedades Es dificilísimo Lo que pasa Que hay una situación No, no, no Pero no, no El esfuerzo mío Es el espacio Que ellos nos mostraron Ellos nos dicen Como que este es el espacio Acá no estamos Si estaba con ganda Ve con yo Claro, acá no entramos nosotros Ellos nos mostraron Este lugar No, no, no No, no Ojo que los valores Del trabajo El esfuerzo Uno concuerda con Alberto A ver Sí, Alberto Perdón Acá no es allá Que quede claro Que es acá Ellos viven ahí Y ellos nos mostraron No, ahora no Ellos nos mostraron Un colchón Donde estábamos Perdón Perdóname que está pasando algo Esperá Esperá Andá Alberto Andá Alberto Que vaya Alberto Tranquilo Perdón, Maju Disculpame No, está bien Estamos trabajando en vivo Se está complicando acá ¿Qué pasó? La policía está interviniendo Porque se está peleando A las piñas La mujer de Alberto Con Rodrigo Lo acaban de apartar Me preocupa Agarren a la nenita Por favor Me preocupa muchísimo Vení mi vida Vení Vení Ay mi amor Ay por favor La policía está Está hablando en este momento Con Rodrigo ¿Por qué? ¿Qué dice Rodrigo? ¿Que tiene lastimado el pie? ¿O que le lastimaron el pie? No, es la pierna que él tiene mal ¿O es la pierna que él tiene mal? Rodrigo ¿Te lastimaron? ¿Te lastimó esta mujer? No No, no No tengo discapacidad Miren mi pie Y no tengo ni plata Para comprar un corta uñas No tengo plata No tengo nada Mire Lo que tengo Mire El pie derecho Y el otro Todo torcido ¿Eh? No tengo ni una ayuda de nadie Siempre me tiran abajo ¿Eh? Ay mi amor Siempre me tiran abajo Me dan ganas de matarme Sácame la vida No, no, no No, no No, Rodrigo Nadie me ayuda en nada Las familias siempre te tiran a la mierda No, Rodrigo No, Rodrigo No es la idea No es la idea Estamos acá para tratar de ayudar Sí, está en este momento muy nervioso Rodrigo Y con lágrimas en los ojos Es que en realidad, Romy Es una situación de mierda para todos Para todos Para todos Sí, nosotros lo vimos Nosotros lo vimos Dice, sí Acá Dos palabras que le llegaron mucho Me quiso venir a arrebatar Y yo Que tengo que tener La consideración de perdonarlo ¿Eh? No es así Lo que pasa es que También hay una situación La acusa de violín Yo nunca violé Tengo una ¿Quién te acusa de violador? Tengo una amiga Que se llama Lorena Mabel Ortiz Que ella te puede decir Que tiene todo hijas De 16 años De 18 Hasta de 10 años Pero ¿Quién te está acusando de violador? Dice ella Dice que yo le quise hacer No sé qué cosa a la hija ¿Quién? ¿La mujer de Alberto? Sí, yo tengo una amiga Que preguntarle a todas las nenas De mi amiga Que van a decir La clase de persona que soy yo Nunca hice nada con nadie ¿Eh? Es más Antes Mire Y se lo digo Y lo digo en frente de la cámara Porque no tengo No tengo pelo en la lengua Prefiero Dejame que otro me dé Antes de darle a una criatura No me da la cara Para agarrar una criatura No soy una basura Bueno, pero no vamos a hablar No vamos a hablar De todas maneras Romy Digo Acá no estamos acusando a nadie Ni de bueno Ni de malo Ni de nada A mí lo que me preocupa Digo Alberto está en todo su derecho ¿No? Porque si no Queda como Alberto El malo en la película No, no, no Y que no lo quiere ayudar La familia de Rodrigo Rodrigo, Verónica Hace años Que está totalmente perdida Absolutamente Absolutamente Caída el sistema Seguramente sus padres también Sus abuelos también Digo Y esto viene de generaciones Y desclasados total Totalmente Y además tampoco saben Como decía Noe Tampoco Tampoco saben hacia dónde Tienen que recurrir Porque esta gente Nunca supo nada De nada Lamentablemente Entonces lo que yo Donde Lo que quiero focalizar es A ver si nos podemos Comunicar con alguien Del municipio de José C. Paz Para ver Porque la situación Con su familia No se va a solucionar Ya está Está terminada Esa situación Ahora La verdad que en este momento Alguien del municipio Que hacemos de ahora en adelante Yo le quiero preguntar a Noe Porque ellos dijeron Que cobran alguna asignación Y cuando uno cobra asignación Supuestamente Los chicos tienen que estar escolarizados Tenés que La contrapartida De la asignación universal por hijo Son las vacunas Y la escolaridad Si no la perdés Y entonces Hay dos nenes El tercero Es anual Vos llevas los papeles En diciembre Entonces puede ser Que los chicos No estén escolarizados En este momento Que en diciembre Hayan conseguido los papeles Para entender Te lo preguntaba Para entender Si cuando ellos presionan los papeles O sea lo interesante sería Que cuando ellos presionan los papeles Alguien los ayuda A ver los chicos Se puede hacer Denuncia Igual que tiene un prontuario Vayan a averigüe No del lugar Para que esto quede tranquilo Están amenazando ahí Recién que hizo golpe A mi esposa Para que se vayan Porque vimos que se estaban lastimando Si, si, si Una perimetral Igual ¿Qué vas a hacer? Una perimetral Si ¿Vos vas a solicitarlo? Si, si Lo voy a pedir a mi señor Un desesperado Y lo hacemos ¿Está bien? Si, lamentablemente Bueno Se ve que hasta acá Llegó mi amor Yo tengo un bebé Dejé un bebé allá en mi casa Alberto ¿Vos ves que las cosas Terminaron como tenían que terminar? Como lo venías viendo ¿O se podía hacer algo más? ¿Lo habías evaluado en estos días? ¿O ya crees que Ya hiciste todo? No, es que no se podía hacer Yo ya hice todo Ya lo ayudé Yo más no puedo Yo no No puedo Hay un límite Nosotros nos cuesta Un ladrillito nos cuesta Yo tengo cosas Que apilo a ladrillos Vengo a ladrillos Todos rotos Para mí es pérdida Todos pérdidas ¿Vos ves que ellos rompieron cosas? Sí, hay cosas destrozadas Sí Alberto, no Preguntarte porque A ver, a mí me parece Muy, muy interesante El mensaje que vos das Sobre El tema de la cultura Del trabajo El esfuerzo Ahora Hay una realidad también Por parte de No por defender A tu sobrino Sino para entender A tu sobrino Él realmente No puede trabajar Él realmente Está en una situación Muy difícil Por su discapacidad O incapacidad Este Va a ser difícil Digamos Envocarlo En el sistema ¿No? Porque uno dice Bueno, vamos a ayudarlo Pero después Si él transmita Suspensión Si es discapacitado Se lo van a dar Claro Claro Ese es el tema Es sencillo Pero yo tampoco puedo estar No, no tenés por qué Yo tengo mi hermano mayor Que también somos gente Gente trabajadora Tengo mi hermano mayor Y él le agarra un ACV Está a la mitad paralizado Y trabaja Por favor ¿Me entiendes? Y trabaja Trabaja Entonces si se quiere Se puede Yo vivo trabajando Salgo de mi trabajo A las 2, las 3 de la tarde Y sigo trabajando Y ahora Alberto A vos no te dan pena No te dan pena A los chicos Ver ese cuadro Lo estamos viendo ahora Sí, pero ¿Quién tiene pena De mis hijos? No, no, eso está claro Pero te lo pregunto Para saberlo Yo no me voy a comer Yo no ando pidiendo No, no, está claro Pero te lo pregunto Para saber si vos decís Es más, esta mujer pide por fey Pide por fey Cuando dice vení a buscar Una mercadería Y no va No va Porque se cayó Una gotita de agua Y yo si mi hijo No tiene para comer Me camino, no sé Hasta Lujano Bueno, ahí hay un punto Porque esa mamá También decía Que iba todos los días Al colegio a pedir vacante Y también después digo Que no podía ir a hacer Los trámites Porque no los podía dejar O sea, hay que entender No, no va Si vos venís duermes Hasta las 2 o las 3 Todo el día Estás dormido Es mentira Yo no sé cuál es La versión válida Y como decía antes Eso lo tiene que determinar La justicia Lo que sí me parece fundamental Es que estamos viendo chicos En una situación En la que no pueden estar Y que aparezca por favor El Estado Y las secretarías Que tienen que aparecer Para que esos chicos Hoy estén durmiendo En un lugar seguro Y cuidados Y yo creo que sí Que tendrían que dar ellos No yo La policía se fue ya No sé cómo funciona El sistema Sí La policía se fue Alberto Tienes que acercar Hasta la comisaría Sí, me tengo que acercar Hasta la comisaría Ya me dijeron Hacer la denuncia correspondiente Y una perimetral Para acá Por el lugar Alberto Te hago una Te hago una pregunta Alberto ¿Qué puedo creer? Yo siempre la admiro Cuando llego a trabajar Sí, mi amor No, no te preocupes Vos no tenés que darnos Ningún tipo de explicación De nada Te quiero preguntar Alberto ¿Hay alguna parroquia? ¿Alguna iglesia? ¿Algo cerca de ahí? ¿Sabés vos? Sí, acá tenés a 4 cuadras Tenés a San Cayetano Bueno, eso sería una capilla San Cayetano Acá a 4 o 5 cuadras No, digo Porque vos que conocés más el barrio Si de alguna manera Viste que muchas veces la iglesia Y además Se llega donde el Estado Nunca llega Ni tampoco le importa Y además les ayudan Incluso a muchísimas familias Ayudan a tramitar O les dicen a dónde tienen que ir Los horarios Para que alguien los oriente Alguien que los oriente Pero necesitan alguien Que los lleve de la mano Claro Digo Sí, pero lo que pasa Que si duerme hasta las 12 La una Creo que va a ser imposible Que alguien los oriente Bueno, pero eso ya no va a ser Tu responsabilidad Eso de todas formas No quita la responsabilidad De que alguien haga algo Con los chicos Si los papás No los pueden cuidar Alguien tiene que poder cuidarlos Y ahí es donde yo digo Que aparezca el Estado Exactamente Yo no sé si los papás Quieren o no trabajar Yo no estoy en contra De tener hijos No tener hijos Pero tengo dos nenas No, Alberto no Trato de darle lo que puedo Se los brindo Y a veces me estoy privando De algo Sí, tampoco corresponde Darle a ella A mi hija Por darle a los demás Cada uno hace Me da la sensación, Alberto Que ustedes han hecho Más de lo que estaba Dentro de sus posibilidades Qué impactante ¿No? Sí, lo que me duele mucho Es mi señora Porque ella se pone mal Después se me enferma Y después Alberto, gracias por hablar con nosotros Gracias Gracias No, gracias a ustedes Lamento Lamento todo En realidad Lamento por esta familia Lamento por la tuya Por todo lo que está mal Desde hace muchísimos años Sí Alberto, gracias Gracias Cuídate mucho Un beso Gracias Un abrazo para tu señora también Romy Gracias Ahora Quédese tranquilo No sé Bueno, ahora hablamos Romy A ver de qué manera Podemos ayudar a esta familia Que nos vamos Sí, es un espanto Es un espanto Sí Sí, es tremendo Todo es trágico Porque también está Nelly Afuera Todos acá estamos Mandando mensajes A todos los que conocemos Para ver cómo se puede resolver Así como la documentación Un lugar Seguro que la gente Que nos está mirando Colaboró Porque siempre la gente Que nos mira Colabora Para salvar la urgencia Acá hay un tema Tan de fondo No ganó nadie Tan de fondo No ganó nadie Y queda en evidencia Lo que viene pasando De generación en generación Acá hay chicos Que se criaron Sin un laburo Sin los padres Viéndolos trabajar Muchas más cosas Vamos a ver también A ver si Si podemos Conectarnos con alguien De la iglesia de San Cayetano Que también hay manera De llegar No sé Buscarle la vuelta De alguna manera Lo importante Es que aparezca el Estado ¿No? Romy Sí, mi amor Para cerrar Te digo una cosita No sabemos si Nélida También quedó en la calle Y de lo que yo iba a decir Porque también está acá afuera Pero Alberto no tenía Alberto dijo Que no había ningún problema Con Nélida Igual Alberto no tiene problemas Con Nélida Alberto dijo Que no había problemas Con Nélida No tiene problemas Romy La verdad Impecable tu trabajo Como siempre Te quiero felicitar Y abrazar desde acá Te queremos Y también No sé quién es el cámara Que está con vos Claudio Claudio Bueno, un beso Para Claudio también Gracias a los dos Porque sabemos que están Los dos ahí Solos ¿No? Y es muy Muy complejo Trabajar así también Así que impecable Como siempre Te quiero Romy Gracias Gracias Yo también te quiero Gracias Vamos a ver si podemos ayudar A esta familia De alguna manera Sí, sí De alguna manera Nosotros estamos Gracias Romy Estamos Están los chicos Y está toda la producción Tratando de De comunicarnos A ver Yo No sé No sé si hay tan mucho Para decir Porque es tan Es tan absurdo Todo lo que pasa Es tan Insoportable Lo que sucede Dieguito dijo algo terrible Que es real Es un caso En donde perdieron todos Sí, claro Hasta inclusive nosotros Y se nota más Porque sentís que Pero es que claro No fuiste ni útil ¿Para qué? Claro Se nota Perdón No, no Se nota más la ausencia Del Estado Porque por lo general Cuando está ausente el Estado Aparece la familia Aparece los vecinos Aparece la solidaridad No hay nada en este caso Nada, absolutamente nada Lamentablemente Bueno, permiso Voy a cambiar de tema Porque tengo que dar Un consejito Así que son nuestros auspiciantes Los que nos ayudan también A que nosotros Estemos al aire Por las noches Se te acalambran Los pies o las piernas Llegó a la Argentina Artro Stop Calambres El 70% De los adultos Mayores de 50 Gracias Popochín Placer Gracias mío Vos tenés el producto Que yo te lo leo La tos te molesta Todo el tiempo Expecto sana Antitusivo No es lo mismo Que un expectorante Sirve cuando no tenés flemas Y necesitas cortar La tos seca Que te molesta Y te impide dormir Y para expulsar las flemas Y cuando te ataca Cátar Nos vamos a ir a un corte ¿Eh? Vamos a un corte Ahora oye Muy bien Seguimos en todas las tardes Gracias Gracias enormes Por estar Por elegirnos Por bancarnos Por apoyarnos Y por comprender Que a veces hay notas Muy fuertes Que hacen que Por ejemplo En este caso Maju elija Tener que Estar tranquila Y no poder seguir adelante Por estos minutos Seguramente mañana Va a estar todo bien Nosotros vamos a seguir adelante Con el programa Tenemos una invitada Muy especial En un ratito nada más Y todo el contenido Hasta las 16 horas Algo para agregar chicos Fue un bloque muy difícil Fue una nota Que nos interpeló Mucho a todos Que nos hizo sentir Mucha angustia A todos Que todos nos pusimos A buscar En nuestra agenda Contactos Para poder ayudar Sobre todo A estos tres niños Maju es una persona Hipersensible Que se angustió mucho Con la situación Que está acá Siendo mimada Por la producción Del programa Y en un ratito Por su marido Y si no es antes De que termine el programa Va a estar acá Mañana sin duda Bueno Muy bien Reitero Gracias en serio Por bancarnos Vamos a Te lo pido Porque necesito A esto necesitas Si por favor Bueno Muy bien Sentís tu piel opaca Dañada por el sol O envejecida Farmaclim Serum Concentrado de pura vitamina C En ascorvil Glucócido al 12% Es una fórmula En base acuosa Que no es pesada No es suntuosa Es libre de aceites Y que reduce significativamente Los signos De la edad Iluminando y balanceando Cualquier tono de piel Además por su poderoso Efecto antioxidante Protege la piel De los distintos Efectos Ocasionados por el daño Producidos por los distintos Agentes climáticos Esta clínica Dermatológicamente testeada Es hipoalergénica Y se encuentra solo en farmacias Farmaclim Serum El tratamiento que tu piel necesita Gracias Popochi Hola corazón ¿Cómo te va? Claro Yo te puedo decir Te quiero ¿no? Si claro Bueno Yo también Genio Genio total Sabías que investigaciones recientes Demuestran que cada vez Más mujeres manifiestan Su preocupación Por la falta de deseo sexual Por eso llegó a la Argentina General Night Un revolucionario medicamento De 100% de origen natural Exclusivamente desarrollado Para el tratamiento De la disfunción sexual femenina General Night Está formulado con extracto Natural de tu deseo De venta exclusiva en farmacias Bueno Muy bien Tenemos a nuestra invitada Que es Chimimesa Bienvenida Chimi ¿Cómo estás? Muy bien Un placer tenerte Sobre todo La historia tuya es increíble A ver si estoy bien datado Ok Sos nieta De un fabricante De galletitas Que armó Tu abuelo Una fábrica Sigue tu viejo Te tocaba a vos Ajá Te metiste Y después pateaste el tablero Y dijiste Yo quiero otra cosa en mi vida Quiero ser coach ontológico Sí No dije en ese momento Que quería ser coach Pero sí Pero encontraste por ese lado No querés esta vida Y me fui Muy bien Bueno Lo primero que te pregunto Porque hay mucha gente Que se hace la misma pregunta ¿Qué es un coach ontológico? Bien Un coach ontológico Es alguien que te acompaña En procesos cortos Para el logro de determinados objetivos Entonces Van puntualmente a ¿Qué es lo que querés lograr? ¿Qué es lo que...? Como patear el tablero Por ejemplo Como patear el tablero Tus recursos Tus ganas Tu motivación Y después una vez que estás Como encarando todo ese cambio Con alguien que te acompaña Que bueno Que te da justamente Estas algunas herramientas De autogestión emocional Puntualmente de autogestión emocional Y con quien vos podés además Ahondar en tus juicios En tus creencias limitantes Como la de No, eso Saltar es para otros Es muy importante esto que decís De la orientación En algo puntual Sí Porque a veces cuando uno va a terapia Se trabajan cosas que son más a largo plazo Que tienen que ver con lo anterior Con lo posterior Y cómo nos vemos O cómo vivimos el momento Pero a veces es cuestión de que Tengo esta cosa puntual Quiero cambiar de trabajo, por ejemplo Y tengo este hecho puntual Lo demás estoy bien Mis relaciones personales bien Yo me siento anímicamente bien Pero hay algo que me está molestando Tengo una piedra en el zapato Que es un cambio de trabajo Y el coach ontológico Digo Entraría ahí En algo puntual Entra perfecto Exacto Además Hay mucha gente Yo lo llamo consultantes Hay muchos consultantes Que vienen Con toda la teoría Súper aprendida Me dicen Mirá Yo ya sé Sé que me pasa esto Sé que tengo miedo a esto Sé que esto me genera ansiedad Pero no sé qué hacer O sea No sé cómo Yo tengo el diagnóstico Pero por dónde voy Claro Y ahora cómo hago Entonces el coach va al operativo Ok Perfecto Te pasa esto Te pasa lo otro Bueno Listo Empecemos por esto Se traza un plan de acción Sí Haces un plan de acción En ese plan de acción Se empiezan a Como abrir estos links Que digo yo Que son diferentes caminos En donde empiezan a aparecer Todas las limitaciones Si hubiese Si fuese tan simple de golpe Este Que no es que es difícil Lo que pasa es que a veces es difícil Para cada uno Porque estamos adentro De nuestro propio problema Con nuestra propia emocionalidad Claro Sería el actor Y vos serías la directora Que te está diciendo Mirá Yo desde aquí atrás veo Claro Exacto Exactamente Generalmente ¿Cuáles son las mayores consultas? Digo ¿En qué rubros van Concretamente Para analizar Esa cosa puntual? Uy Hay un montón En realidad Yo lo que hago es Life coaching O coaching No me gusta mucho El coaching de vida Porque suena medio como Coaching de vida Te enseño a vivir Claro Yo coach viejo Es un montón Pero A ver Lo Lo englobé En life coaching Porque Manejo un montón De herramientas diferentes Que les enseño A mis consultantes Para Todos son de desarrollo personal ¿No? Entonces Es como una especie De caja de herramientas En donde vos cuando Aprendés a utilizarlas Siendo que En realidad Todos esos recursos Los tenés vos Los generás vos Te los apropiás También tiene que ver Mucho con el amor propio Con el empezar a aprender A reconocerte Etcétera Y a partir de eso Empiezan a aplicar esto En el resto de su vida Más allá de que son Procesos cortos Con generalmente Objetivos muy puntuales Esto se capitaliza Para siempre Y esto Lo tenemos que Esperar Para gente Que por ahí Nos está viendo Y dice No, yo no estoy Trabajando en una empresa Yo soy docente O yo por ejemplo Quiero aplicarlo Soy profesor ¿Puedo esto aplicarlo También? Sí A ver La idea de sumarle A nuestra tarea diaria Esta posibilidad De manejarlo mejor Sí Lo que cambia O lo que apunta Un life coach Es a rever Todos los aspectos De tu vida No es solamente Bueno No sé Quiero patear el tablero Me quiero ir de la empresa Y no sé cómo Lo principal es Generalmente dicen No tengo valor No, el valor lo tenés Lo que pasa es que no tenés Por ahí quizás Muy sabido el camino Pero la realidad es que Hay un montón de cosas Que nos suceden En la diaria Una de ellas es La gestión de emociones Otra es La alfabetización emocional Que es el aprender A ponerle nombre A lo que realmente Nos pasa Y empezar a dejar De presionar Para que No, no, no No tengo miedo No tengas miedo Es como ¿Cómo no tengas miedo? No, tenés miedo Está bien Está re bien tener miedo De hecho te salva la vida Claro Claro ¿Qué haces con el miedo? Nada más Claro Exacto Si te moviliza O es lo que te dice Bueno, no, no Yo lo voy a enfrentar Total Exacto Entonces es como Bueno, a ver Tengo miedo Me apropio de eso Dejo de presionar Para no sentirlo Que es como Digamos Es peor Porque más se enciende Y más miedo tenés Y más presente tenés Que tenés miedo Claro Entonces es como Todo tu foco está puesto ahí Estás perdido por completo Con lo cual Esa es la primera etapa Que es empezar a entender Que todas las emociones Tienen una función Que todas están buenas Y no es que decir Ay, qué bueno Tengo miedo Qué feliz que estoy No, pero viene a decirte algo Ese miedo Viene a mostrarte algo De lo que te tenés que encargar ¿La metodología de trabajo Cómo es? Son entrevistas semanales Cómo es eso? Sí, son sesiones Bueno, son procesos cortos De dos o tres meses Excepto las mentorías Que a veces cuando son mentorías De proyectos Son un poco más largas Todas son sesiones De una hora Algunas por semana Algunas son presenciales En San Isidro Que es donde tengo mi oficina Y otras son virtuales Dependiendo de dónde estén O inclusive a veces Están cerca y dicen Che, mirá Chimi, hay media fiaca Lo hacemos por Zoom Sí ¿Desde qué edad se puede? Digo, quiero decir ¿A qué edad puede decir uno? Creo que estoy necesitando Un coaching ontológico Porque se me ocurre Por ejemplo Alguien que termina La secundaria Dice No sé qué carrera elegir ¿Qué voy a estudiar? Si la verdad No sé qué me entusiasma Bien Hermosa pregunta La realidad es que creo que Lola está acostumbrada A hacer hermosas preguntas Hermosas preguntas Me encanta A ver Creo que desde todas las edades Yo te puedo decir Por ahí Qué gente me busca a mí O de qué edades Y es muy loco Porque desde los 23, 24 años Que son bastante chicos Entre comillas No se sienten chicos por ahí Pero ahora lo vemos En retrospectiva Y decimos Son chiquitos Son chiquitos Claro Pero de vuelta Tienen un montón de inquietudes Y quieren un cambio Operativo De campo En su vida Y tampoco saben Cómo aplicarlo Claro Y es gente que quizás está También en el medio De toda esta cosa Familiar Más allá de mi historia Con la empresa y demás Pero todos venimos Con nuestros Mandatos Claro Con nuestros mandatos Exacto Los de nuestros padres Entonces Algunos les pesan más Otros dicen No Ni ahí Yo voy a hacer lo que tengo ganas Y otros Entran Medio ahí en el medio Esos que entran Ahí en el medio También me buscan O sea que Tengo desde 23, 24 años Hasta 55 años Y es gente que está Haciendo terapia Por ahí Que está También Bajo un psicólogo Bajo la mirada O sea pueden trabajar En conjunto Podemos Y funciona perfectamente bien Porque son cosas Que no se tocan De hecho Algunos consultantes Tienen psiquiatra Psicólogo Y yo Como coach Desde lo operativo Vienen como Hay como una interrelación Porque digamos Ellos están atacando Tal vez otros problemas Y dentro de la mirada También está la tuya Que tiene que ver más Con el ámbito del desarrollo Este propio de cada uno Exacto Y de cómo aplicar todo eso Es lo que les contaba recién Está buenísimo Tener todas las teorías Pero si vos No lo podés poner en práctica Porque no sabés cómo Está bueno que alguien Te pueda acompañar En ese cómo Y vaya chequeando Esto Digamos Semana a semana Bueno ¿Cómo te sentiste? Bueno ¿Aplicaste esto? ¿Y cómo te fue? Y qué onda No sé En el medio En la semana A todos los consultantes Que están en proceso Me mandan No sé Algo que vieron Algo que les resonó Algo que No sabés tal cosa Entonces Los cambios Son como Son muy visibles En el momento Y son Chimi ¿Y la pareja? Te pueden consultar A ver Uno siempre se imagina Que está el psicólogo De pareja ¿No? Sí ¿Pero el coach Puede trabajar sobre la pareja? También puede trabajar Sobre la pareja ¿Individual o en conjunto También se puede o no? Sí No sé si se estila Perdón No Sí 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 A ver Hay coaches que trabajan Con la pareja Juntos Este Yo en lo personal no Para mí Para Quilombo Entonces Este Yo a vos te pudiera consultar Si quiero patear el tablero Con mi pareja Por ejemplo Por ejemplo Y bueno Tiene que ver también con eso ¿No? Con decisiones Y con Cada uno va por lo que quiere A ver Algunos van para construir Otros van para separarse Yo ya lo resolví Hace como ocho años Así que tranquilo No No Y a ver Igual más allá de eso Creo que Sí está bueno Poder entender que Este es un proceso De conexión personal Claro Entonces Si vos Estás Digamos Con ganas De reconstruir Las cosas Con tu pareja Pero Pero no estás conectado Con eso O sea Se va a caer rápido La idea O sea Rápido la idea Ahora Voy Como con un objetivo En la cabeza No es que voy a Pensar sobre mi vida Y Y Y que me anda angustiando O sea Voy como con algo claro Para trabajar Cuando te voy a consultar A veces sí Otras no Otras es Bueno En pandemia pasó muchísimo Bueno En pandemia fue Teníamos algunos Problemitas Bueno Y fue como un lío Era como Che no sé quién soy No sé quién soy No sé qué me gusta No No conozco a esta gente Como la estoy viviendo Claro Y eso sucede también Chimi Hagamos una cosa Sí Porque Son como muchos temas Que apasionan Y se pueden seguir charlando Cuando uno se podía quedar Hasta las 7 de la tarde Pero hay Un programa Y otros programas más Bien ¿Volvés? Vuelvo Vuelvo ¿Te animás? Me encantaría Estaría buenísimo Para seguir charlando Un placer enorme Conocerte Gracias Un placer para mí también Y lamento que te haya tocado El suplente Son cosas que pasan Un placer el suplente Con Mahu Hubiese salido Mucho mejor Pero no importa A mí me encantó Gracias ¿Tu Instagram? Es chimmy.reset Ok Chimi.reset Sí Me encantó Te volvemos a ver Gracias Gracias Ahí de todas maneras Y lo teníamos en pantalla Bien Seguimos vendiendo Para terminar con La tos de verdad De aspectos A hierbas y miel El único jarabe De sabor agradable Que no produce somnoliencia Especialmente formulado Con extracto de hierbas Miel pura de abejas Menta, limón y eucaliptus Todos ingredientes De origen natural Y para los más chiquititos Expectosan pediátrico De 2 a 9 años Efectivo de rico gusto Y sin alcohol Acordate Expectosan hierbas y miel Y expectosan pediátrico Un jarabe diferente Para la tranquilidad De toda tu familia Expectosan Un producto para cada tipo de tos Tu piel tiene imperfecciones O manchitas Pharmaclim Serum Concentrado de pura Ciana Niacinamida Esta así se dice Al 10% Zinc Es una fórmula De última generación Con base acuosa Libre de aceite Que corrige y previene Las manchas oscuras La hiperpigmentación Y la congestión de la piel Aumentando significativamente La luminosidad Y la suavidad Esta clínica Dermatológicamente testeada Es hipolargeny Que se encuentra Solo en farmacias Pharmaclim Serum El tratamiento Que tu piel necesita ¿Sabías que el líquido sinovial Es un escenario compuesto no tóxico Y ser insecticidas Que con una sola aplicación Impide respirar a piojos De teatro Y ella más conocida Mi hijo Y bueno de repente El estreno De una obra infantil Donde hay que tener Todas las pilas Bien puestas Así que bueno Ahí vamos mañana Con el estreno Claudia Nos escuchás bien ahí Gracias en serio Por estar Un placer enorme Sí ¿No se escuchás bien? Sí, te escucho bien Bueno A ver Ahora vamos a desgranar seguramente Todo lo que tiene que ver Con tu participación en la obra Pero preguntarte antes que nada ¿Cómo está tu hijo? ¿Qué novedades tenés de él? ¿Cómo está anímicamente? No, no Está bien Ayer lo vi Se encuentra bien Ansioso Para A ver En estos días Ya tiene que haber Alguna resolución ¿No? Sobre la prisión domiciliaria Siempre esperamos La mejor Ustedes están esperando La resolución Sobre la prisión domiciliaria Digamos David Que tanto la querella Como la fiscalía Apelaron A esta posibilidad De prisión domiciliaria Hay que ver Qué es lo que pasa Ahora También se conocieron En estos días Unos audios Que lo podrían complicar Elian No, no lo pueden complicar En nada Porque Él no tiene nada Que ver En esos audios Así que Viste Pero no lo pueden complicar En nada No tienen nada Que ver con él Trascendía por ahí Claudia Que estos audios Hasta Podrían haber sido falsos Digo Ustedes iban a pedir Que incluso Primero No están en el expediente ¿No? Pero si se puede pedir Algún tipo de pericia De voz Para ver si en realidad Es él No, no sé Esa parte No, no Esa parte Es técnica Y la tienen que hablar Con el abogado Yo no hablo De la parte técnica Sí, y cómo ves entonces Vos la situación De que estaba prácticamente Elian A punto ¿No? De lograr Por lo menos Su tránsito En su casa Con la domiciliaria Y empezaron a surgir Por ejemplo El tema de las amenazas El incendio del auto Digamos Vos crees que del otro lado Hay como algo Este Que lleva Que esas causas Que él tiene Muchas hayan sido Como alimentadas En el último tiempo Otra vez Para siempre Que la justicia Va a definir algo Aparezca algo nuevo Mirá Acá yo te la puedo contestar Muy simple Acá Todo esto Se hace muy largo Y está Hace más de un mes Adentro De esa cárcel Porque Es elegante O sea Si hubiese sido Juan Fernández Pedro Pérez Ya estaría afuera Ya estaría con la domiciliaria O sin la domiciliaria Afuera En libertad Con fianzo Sin fianza también ¿A quién le conviene? ¿A quién le sirve Que elegante este? Pero después todo esto Fue armado Él no quemó Ningún auto Ni nada Perdón Claudia Pura envidia Envidia O sea Envidia deja A una persona Un mes adentro Envidia Cosas Envidia Y muchas otras cosas ¿Me entendés? Pero bueno Que molesta a la gente Nada más Pero a cualquier gente ¿A qué gente le molesta? O sea algo que siempre Gente que puede tocar En lo social En lo político En todo tipo de ambientes Yo no voy a decir Ni quién Ni dónde ¿Quieren sacarle plata? Y eso principalmente Por eso te dije Si no fuera elegante No estaríamos en el mismo En el mismo lugar En la misma posición Hablando Hubo declaraciones De Cipola El que fue El primer representante De tu hijo El primer abogado Que han sido muy duras Con vos Llegó a decir Que hablas estupideces También en un momento Algo que me sorprendió Por parte de un abogado Diciendo Que si sigues declarando Es como que lo habilitas A que él se salte El secreto profesional Como que puede llegar A contar cosas Yo la verdad Que no lo escuché Que el día que yo Hablo de estupideces Yo en ningún momento Dije O sea si él se refirió Así A mis palabras Lo que yo puedo decir La verdad Este Yo en ningún momento Me referí A ir A él Este Hablando mal Agrediéndolo Me parece Que se Viste No tiene nada que ver Se pasó Se fue Se fue de mambo Diríamos En el barrio Sobre mi persona Sí Sí Que se olvide Que soy una señora Soy la mamá De ¿Me entendés? Y yo en ningún momento Hablé Ah el doctor Cipola es O ¿Me entendés? Sí Así que me parece Que no tiene nada que ver Y si Eso ante todo Él tiene mi teléfono Me puede llamar Y podemos hablar A ustedes a Cigal Lo denunciaron En el colegio de abogados Claudia El abogado Uno de los abogados Que lleva algunas de las causas Contra Elian Ustedes lo denunciaron En el colegio de abogados Esto es algo que Que es bastante Raro No, no sé Mirá No, no No, no Eso Ya te dije Eso forma parte De la parte técnica Y no voy a hablar Llamen al doctor Merlo Y pregúntenle Todo lo que quiera Al doctor Merlo Yo no voy a hablar De la parte técnica No hablo más Claudia Mirá Vos no hablás De la parte técnica Yo te quiero leer Antes de Lo que te voy a preguntar Los delitos Que sobre elegante Pesan Amenazas simples Privación ilegal De la libertad Amenazas coactivas Agravadas Con el uso Con el uso De arma de fuego Vos En definitiva Lo crees Capaz A tu hijo De en algún tiempo Desde que comienza Tal vez con su carrera En ascenso O que él haya cambiado Y vos digas No sé Todas las causas Se las tiran a él O lo amenazan a él O lo Coaccionan a él Porque es conocido Esto es lo que Pensás técnicamente O sea Que tu hijo En definitiva No hizo nada De esto que se dice O tal vez En algún momento Se confundió La cosa fue subiendo Y lamentablemente No tuvieron abogados Del otro lado Para defenderlo Si hubo No hubo abogados La verdad Que eso lo sabrá El doctor Que estuvo en su momento El doctor Zipola Después ahora Tiene la causa El doctor Merlo Y bueno No, yo por supuesto Te voy a contestar Como madre Que siempre voy a Seguir Creyendo Y teniendo fe En mi hijo O sea ¿Me entendés? Yo nunca voy a decir Otra cosa de mi hijo Claudia Me interesa algo Que vos decías Vos decías Si él no fuera elegante Todo esto No hubiera pasado No lo hubieran tenido Tanto tiempo Con preventiva No estaría preso Todavía Por esta causa Ahí ¿Cuál es tu mirada Respecto de eso? Y sí Es como dije antes O sea Si no fuera elegante Ya estaría Y fuera cualquier otro nombre Ya estaría en libertad No sé si estaría en su casa O estaría en una domiciliaria O hubiese pagado una fianza ¿Me entendés? Y acá la hacen cada vez La hacen más extensa Por supuesto Nosotros Con el letrado Que sigue la causa Está haciendo Los papeles Y los pasos Como tiene que hacer Nada más Está bien Nos estamos Hay que hacer tal cosa Se hace Hay que esperar tal tiempo Esperamos Pero Todo el mundo Ya está preguntando ¿Viste? Diciendo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto tiempo? ¿Por qué? ¿Me entendés? Ya Ya No sabes Si es una burla O qué Ya no sabes Cómo llamarlo Claudia Tengo varias preguntas Y hay muchas cosas Para contar Sobre todo Por tu debut en el teatro Ahora voy a ir Rápidamente a Dame un segundito Para consejos Y te dejo Picando dos preguntas Una que tiene que ver Con el teatro Ahora nos vas a contar Qué vas a hacer Pero en algún momento Tu hijo En algún momento Elían Porque uno lo ve entero O se entera Que estaría bien Se quebró En algún momento Te dijo Mamá Sacame de acá Ayudame No me lo contestes Dame un segundito Que voy con consejos Y me lo contestás Te duele la garganta La tenés inflamada Y no podés ni tragar Eso te pone molesto Y no te deja dormir ExpectoSan El especialista En tos y garganta Te presenta ExpectoSan Garganta El primer producto Para evitar el dolor Muy bien Sabías que Farmacolor Tiene tres alternativas De tinturas De larga duración Elegí la que necesitas Para vos Y para tu pelo Como siempre La encontrarás Exclusivamente En farmacias Farmacolor tradicional Tenés gripe Congestión Decaimiento Tos Fiebre O te duele Todo Vivita Forte Antigripal Te caliente El más completo Con todo lo que necesitas Para volver a sentirte bien Ahora con mejor sabor Totalmente renovado Y poderoso Solo a 200 pesos Cada sobre Vivita Forte Antigripal Muy bien Gracias Popoxi Recién hablabas Tati Hablamos de unos audios Unos audios que se conocieron En los últimos días Que por supuesto Nuestra producción tiene En donde Lo que vamos a escuchar Vamos a poner Algunos de ellos Para dar un poco De contexto De lo que se está hablando En donde Una persona Del entorno Delegante Luis si no me equivoco ¿No? Una persona muy cercana Se contacta Con quien termina Siendo el denunciante Para ofrecerle Dinero A cambio De que no presente La denuncia Bueno El resultado Lo conocemos La denuncia se presentó Este es el audio Escuchemos Y vamos a escucharlo A ver que Vamos a escucharlo A Gastón Hacemos una reunión Con Gastón Hacemos una reunión Con Gastón A la mañana Decirle que voy yo A hablar bien Aparte Estaba de por medio Lo hacemos ahí En el departamento Tuya Hablamos bien Le doy una mano A él con lo que sea Y arreglamos un número Y vemos como hacemos Y listo Y ya está ¿Qué va a hacer? No hay otra Avisala ¿Qué onda? Si quiere Bueno Muy bien Estos eran los audios O parte de los audios Esto es lo que dice Claudia Que no lo incriminan De ninguna manera Justamente a su hijo Claudia Vuelvo al móvil Vuelvo con vos Y me detengo En esto que te preguntaba En algún momento Como todo hijo Le dice a su mamá Mamá ayudame Sacame de acá ¿Hubo algún Alguna situación Similar a esa? ¿Te pidió Hubo un momento De quiebre Por parte de Elian? No En ningún momento Para nada Como yo tampoco Me quebré En ningún momento Él tampoco En ningún momento Me pidió Por favor Por favor sacame O por favor No sé Hacé lo que puedas Para sacarme de acá Bien No, no Nada Nada Nosotros somos De afrontar el problema De ir ahí Con fuerza La misma fuerza Que tiene él La misma fuerza Está teniendo él Ahí adentro Y vamos a afrontar Todo lo que se venga Todo lo que diga La gente Todo lo que En cuanto Parte legal Técnica Bien Tenga que hacer Pero no No, no En ningún momento Él aflojó Se quebró Ni nada de eso Claudia Te quiero preguntar Por la obra de teatro Podemos Vamos a hablar De Pará Porque mirá Está todo el elenco Acá Vamos a pedirle Que entre Y así a nadie Nos cuenta acá Claudia ¿De qué se trata Chiquitos al rescate? Jotale, jotale Bueno Es una Una obra de teatro Una comedia musical Acá estoy con todos los chicos Con Agustina Nadia Dichelo Está ahí Que además es una de las ex chiquititas Nadia que es una histórica de chiquititas Está en chiquititas De los seis años ¿No, Nadia? Sí, desde que soy así Chiquitita sin dientes Empecé chiquititas Emiliano Una cara conocida para el nuevo Un beso Un beso a Cabrín 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 te falta hacer musicales infantiles Y ya está Cabrín No te escucho igual Pero seguramente No es cierto Te falta eso El bingo Un placer enorme Nos esperamos En el Auditorio en Belgrano A las 14.30 Para que vengan a ver Una experiencia hermosa Bailar, cantar, emocionarse ¿Cantan las canciones chiquititas? Obvio ¿Cuáles? Por ejemplo ¿Cuáles? ¿Cuál es tu favorita? Chufa ya No, muy bueno Me preguntan cuál es figurita Igual te voy a aclarar Que son reversiones Digamos Son canciones que la gente Ha escuchado Pero en forma diferente Ahora Por supuesto Está en la dirección Sequel Procopio Y Laura Freire Pueden sacar las entradas Por entrada uno Así que ya Se van todos A sacar la entrada Para mañana A venir al estreno De Chiquititos al rescate ¿Y cómo va Claudia? ¿Cómo está? Cuéntenme No se pueden perder Cuéntenme Cómo está Claudia Espectacular Es la Ada Madrina Lo divertida que está De verdad Y se van a sorprender Y van a disfrutar Es tu debut Claudia ¿Qué personaje haces? Ada Madrina Pero se las trae No es una Ada Madrina común No, no, no La jornada No, la tienen que ver Contale, contale Sí, ella tiene de todo Porque o sea Ella nos da El empujón a nosotros Cuando nos tiene que retar Reta también El Ada Madrina Nos pone los puntos También ¿Ves? Mando a más Y nos da miedo Como No va a salir esta Madrina Hoy ¿Nerviosa Claudia? No, para nada Estamos seguras Que todos nosotros Está re segura Sabe la letra Nosotros estamos Más nerviosos Mati Que repitan Mañana ¿Qué hora arranca? De 44 de K Que es la productora Mañana Mañana Hora y lugar Mañana 14 y 30 En el Auditorio Belgrano Los esperamos a todos Entrada 1 Gracias a Mime Gold Que es nuestra prensa Chiquititos al rescate Chiquititos al rescate Ahí está Buenísimo Bárbaro Gracias Mati Gracias Claudia Gracias a los chicos Un placer enorme A ustedes Compartiendo lo que va a ser la previa De el estreno de mañana Compañeros Gracias por el aguante Un placer Día difícil Pero bueno Hasta mañana Seguramente volver a toda la normalidad Se recaudó un dinero importante Para la familia Que estábamos tratando de ayudar También Que seguimos trabajando Para darles una mano Más de 330 mil pesos Muy bien Gracias por estar Gracias por aguantarnos siempre Nos encanta que puedan elegir el 9 Y todas las tardes Se quedan con médicos de familia Hasta mañana Que pasen bien